¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn Es el Día de los Muertos ¿Listo para conocer a nuestros amigos? ¡Oh, me da mucho miedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bailar con el Chumala que Chumala que Chumala ¡Oh! El Día de los Muertos no me da miedo ¡Uno, dos, tres, cuatro! Chumala que Chumala que Chumala ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo... Chumala que Chumala Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumala que Chumala que Chumala Chumala que Chumala que Chumala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumala que Chumala que Chumala Chumala que Chumala que Chumala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras se pisan los pies Chumala que Chumala que Chumala Chumala que Chumala que Chumala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se quitan en zapatos Chumala que Chumala que Chumala Chumala, chumala, chumala Juan de reloj, marca las cinco Las calaveras pegan un gringo ¿Pegan el qué? Chumala, chumala, chumala Chumala, chumala Juan de reloj, marca las seis Las calaveras suben al güey ¿Suben al qué? Chumala, chumala, chumala Chumala, chumala, chumala ¿Cuánto reloj, marca las siete Las calaveras pierden los dientes ¿Suben al qué? Chumala, chumala, chumala Chumala, chumala, chumala Juan de reloj, marca las ocho Las calaveras suben al bizcocho ¿Suben al qué? Chumala, chumala, chumala Chumala, chumala, chumala Chumala, chumala, chumala Juan de reloj, marca las nueve Las calaveras juegan en la nieve Chumala, chumala, chumala Chumala, chumala, chumala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras balan al revés Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconocen Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba. ¡Chúbala, chúbala, 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 chúbala! ¡Chúbala, chúbala, 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 chúbala! ¡Chúbala, la, la, la! ¡Aquí da mucho miedo! ¿Dónde estamos? Oh, querido, llegó otra vez ese momento del año, ¿no? ¡Sí! ¡Halloween está a la vuelta de la esquina! ¡Estamos en el parque de diversiones abrujado! ¡Tururururú, el Halloween! ¡Tururururú, es tenebroso! ¡Tururururú, atracciones de monstruos! ¡Turururú, son tenebrosos! El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas. ¡El caballito momia da vueltas, 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 vueltas! ¡El caballito momia da vueltas, vueltas! ¡Guau, qué rápido! ¡El caballito momia da vueltas, vueltas, perra, torta, lo mí! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja gira, 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 gira ir a casa. La noche aún es joven. Durururururú, el Halloween. Dururururú, es tenebroso. Dururururú, atracciones de monstruos. Dururururú, son tenebrosos. La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum. Estamos yendo por ustedes. La montaña rusa son y hace zum, 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 zum. ¡Es súper rápida! La montaña rusa son y hace zum, zum, zum. ¡Aterrador calumni! Esta vez, montémonos en una menos aterradora. ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea. La rueda de esqueletos traquetea. Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbala. La rueda de esqueletos traquetea, traquetea. ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea. Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbala. Durudurudú, el Halloween. Durudurudú, es tenebroso. Durudurudú, atracciones de monstruos. Durudurudú, son tenebrosos. Durudurudú, el Halloween. Durudurudú, es tenebroso. Durudurudú, atracciones de monstruos. Durudurudú, son tenebrosos. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Un día en Halloween Los tiburones flujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la onda Tiburón bebé, brujo, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? Ojos viscosos a la olla ¡Bú! Galletas de ojo Dulces tenebrosos Tiburón mamá, bruja, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, du! Unas uñas a la olla ¡Tarán! ¡Helado de dedos! Dulces tenebrosos Tiburón papá, brujo, revuelve la olla ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, du! Mocos pegajosos A la olla Viscosos Jaleas de mocos Dulces tenebrosos ¡Duru, duru, du! ¡Duru, duru, du! Tiburón abuela, bruja, revuelve la olla ¡Olla! ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, du! De las arañas a la olla ¡Sopa de araña! Dulces tenebrosos Tiburón abuelo, brujo, revuelve la olla ¡Yum! ¿Qué podrá ser? ¡Duru, duru, du! Almejas, momias a la olla ¡Bah! ¡Pollos de momias! Dulces tenebrosos Somos la familia de tiburones brujos Y tenemos lista nuestra receta ¿Qué le pondrán para Halloween? ¿Huesos? ¿Porciélagos? ¿Diente de vampiro? ¡Lo que sea! Dulces tenebrosos ¡Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Ven a probar nuestros dulces tenebrosos ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Feliz, feliz tenebrosos! ¡Turu, duru, duru, du, du! ¡Escalofriante! Tú, 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 tú. ¿Quieres uno? ¿Conocen al árbol monstruo de Halloween? Es un árbol aterrador y escalofriante. Pero dicen que tiene unos dulces muy ricos. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡El árbol monstruo de Halloween! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween. Tengo dulces especiales. Muchos niños traviesos vienen a verme, pero si te acercas mucho, te atrapañe. Quiero algunos duru-duru-dú. ¿Me das uno? ¿Quién es? A escapar duru-dú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, de Halloween. A escapar duru-dú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, duru-durú. ¡Tengo uno! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween. Tengo dulces especiales. Muchos niños traviesos vienen a verme, pero si te acercas mucho, te atraparé. Quiero algunos duru-durú-durú-durú. ¿Me das uno? ¿Quién es? A escapar duru-durú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, duru-durú, de Halloween. A escapar duru-durú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, duru-durú. ¡Hurra! Hola, soy el árbol monstruo de Halloween. Tengo dulces especiales. Muchos niños traviesos vienen a verme, pero si te acercas mucho, te atraparé. ¡Quiero algunos duru-durú-durú-durú. ¿Me das uno? ¿Quién es? A escapar duru-durú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, duru-durú, de Halloween. A escapar duru-durú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, duru-durú. ¡Estoy a salvo! ¡Estoy solo y tengo miedo! Debo ser valiente como mis amigos. ¡Guau! ¡Hay tantos dulces aquí! ¡Me los llevaré todos! ¡Hula! A escapar duru-durú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, duru-durú. ¡Lo siento! ¡Déjame ir! ¡A escapar duru-durú del aterrador, duru-durú-durú, árbol monstruo, duru-durú, duru-durú. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguelón! 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 Es el día de los muertos. ¿Listo para conocer a nuestros amigos? Oh, me da mucho miedo Abran paso con las flores Prendan las velas este día Con los difuntos ven a celebrar Baila con el chumbalaca 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 Pinta la cara de caladeras Ponte un traje y ya verás Con los difuntos ven a celebrar Baila con el chumbalaca 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 Disfruten este gran festín Dulces tamales pan de muertos Con los difuntos ven a celebrar Baila con el chumbalaca 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 Oh, el día de los muertos no me da miedo Uno, dos, tres, cuatro Chumbalaca 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 ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumala, chumala, chumala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen arroz Chumala, 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 chumala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras se pisan los pies Chumala, 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 chumala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se quitan un zapato Chumala, 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 chumala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pegan un brinco ¿Pegan el qué? Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras suben al huey ¿Suben al qué? Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las siete, las calaveras pierden los dientes ¿Pierden los qué? Chúbala, 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 chúbala Cuando reloj marka las ocho, las calaveras comen bizcocho Chúbala que chúbala que chúbala que chúbala Cuando reloj marka las nueve, las calaveras llegan en la nieve Cuando reloj marka las diez, las calaveras bailan al revés Chúbalaca, 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 chúbalaca Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconoce Chúbalaca, 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 chúbalaca Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen Chúbalaca, 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 chúbalaca Cuando el reloj marca la una, las calaveras vuelven a su tumba ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Chúbalaca, chúbalaca, chúbala! ¡Chúbala, la, la, la! ¡Aquí da mucho miedo! ¿Dónde estamos? Oh, querido, llegó otra vez ese momento del año, ¿no? ¡Sí! ¡Halloween está a la vuelta de la esquina! ¡Estamos en el parque de diversiones aflujado! ¡Dururururú, el Halloween! ¡Dururururú, es tenebroso! ¡Dururururú, atracciones de monstruos! ¡Durururú, son tenebrosos! El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas El caballito momia da vueltas, 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 vueltas El caballito momia da vueltas, vueltas ¡Guau, qué rápido! El caballito momia da vueltas, aferrador Halloween ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja, gira, gira, gira Gira, gira, gira ¡Gira, gira, gira! La olla de la bruja, gira, gira, gira ¡Mi poción mágica está casi lista! La olla de la bruja, gira, gira, gira ¡Gira, gira, gira! ¡Está lanzado un hechizo! La olla de la bruja, gira, gira, gira ¡Aterrador Halloween! ¡Casi nos convierte a todos en ranas! ¡Uy, casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡La noche aún es joven! ¡Dururururú, el Halloween! ¡Dururururú, es tenebroso! ¡Dururururú, atracciones de monstruos! ¡Durururú, son tenebrosos! La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum Zum, zum, zum Zum, zum, zum La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum ¡Estamos yendo por ustedes! La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum Zum, zum, zum ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum ¡Aterrador Halloween! Esta vez montémonos en una menos aterradora ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea La rueda de esqueletos traquetea Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbala La rueda de esqueletos traquetea, traquetea ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbala Dururururú, el Halloween Dururururú, es tenebroso Dururururú, atracciones de monstruos Dururururú, son tenebrosos Dururururú, el Halloween Dururururú, es tenebroso Dururururú, atracciones de monstruos Dururururú, son tenebrosos ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Un día en Halloween Los tiburones, lujos y una olla Revolver es lo único que hacen Pero nadie sabe lo que hay en la olla ¡Tiburón bebé, brujo, revuelve la olla! ¡Olla! ¿Qué podrá hacer? ¡Duru, duru, duru, duru! Ojos viscosos a la olla ¡Bú! ¡Galletas de ojo! ¡Dulces tenebrosos! ¡Tiburón, mamá, bruja, revuelve la olla! ¿Qué podrá hacer? ¡Duru, duru, duru, duru! ¡Unas uñas a la olla! ¡Tarán! ¡Helado de dedos! ¡Dulces tenebrosos! ¡Tiburón, papá, bruja, revuelve la olla! ¡Sí! ¿Qué podrá hacer? ¡Duru, duru, duru, duru! ¡Sopa de araña, dulces tenebrosos! ¡Tiburón, abuelo, brujo, revuelve la olla! ¡Yum! ¿Qué podrá hacer? ¡Duru, duru, duru, duru! Almejas, momias, a la olla ¡Bah! ¡Pollos de momias! ¡Dulces tenebrosos! Somos la familia de tiburones brujos Y tenemos lista nuestra receta Que le pondrán para Halloween ¡Huesos, porciélagos, dientes de vampiros! ¡Lo que sea! ¡Dulces tenebrosos! ¡Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Ven a probar nuestros dulces tenebrosos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Feliz, feliz tenebrosos! ¡Tru, ru, 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 ru! ¡Escalofriante! ¡Tru, tu, tu! ¡Tru, tu, tu! ¡Tru, ru, 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 ru! ¡Tru, tu, tu! ¡Tru, tu, tu! ¡Tru, ru, 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 ru! ¡Tru, tu! ¿Quieres uno? ¿Conocen al árbol monstruo de Halloween? ¡Es un árbol aterrador y escalofriante! ¡Pero dicen que tiene unos dulces muy ricos! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡El árbol monstruo de Halloween! ¡Hola, soy el árbol monstruo de Halloween! ¡Tengo dulces especiales! ¡Muchos niños traviesos vienen a verme! ¡Pero si te acercas mucho te atrapañe! ¡Oh! ¡Quiero algunos! ¡Tru, tu, ru, 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 ru! ¿Me das uno? ¡Tú! ¿Quién es? ¡Ah! ¡A escapar, turu, du, del aterrador, turu, turu, turu! ¡Árbol monstruo, turu, turu, turu de Halloween! ¡A escapar, turu, du, del aterrador, turu, turu, turu! ¡Árbol monstruo, turu, turu! ¡Tengo uno! ¡Hola, soy el árbol monstruo de Halloween! ¡Tengo dulces especiales! ¡Muchos niños traviesos vienen a verme! ¡Pero si te acercas mucho te atraparé! ¡Bum! ¡Quiero algunos! ¡Turu, turu, du! ¿Me das uno? ¡Bum! ¿Quién es? ¡Ah! ¡A escapar, turu, du, del aterrador, turu, turu, turu! ¡Árbol monstruo, turu, turu de Halloween! ¡A escapar, turu, du, del aterrador, turu, turu, turu! ¡Árbol monstruo, turu, turu, turu! ¡Bum, burra! ¡Hola, soy el árbol monstruo de Halloween! ¡Tengo dulces especiales! ¡Muchos niños traviesos vienen a verme! ¡Pero si te acercas mucho te atraparé! ¡Bum! ¡Quiero algunos! ¡Duru, turu, du! ¿Me das uno? ¡Bum! ¿Quién es? ¡Ah! ¡A escapar, turu, du, del aterrador, turu, 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 árbol monstruo, turu, turu, turu de Halloween! ¡A escapar, turu, du, del aterrador, turu, 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 árbol monstruo, turu, turu, turu! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy solo y tengo miedo! ¡Debo ser valiente como mis amigos! ¡Guau! ¡Hay tantos dulces aquí! ¡Me los llevaré todos! ¡Bula! ¡A escapar, turu, du, du, del aterrador, turu, 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 árbol monstruo, turu, 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 turu! ¡Lo siento! ¡Déjame ir! ¡A escapar, turu, du, du, del aterrador, turu, 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 árbol monstruo, turu, 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 turu! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Feliz Halloween! ¡A escapar, turu, 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 Mamá Abuelo Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, vagan por el mar Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar Tenebrosos tiburones, zombi, zombi Tenebrosos tiburones, bailan por el mar Suscríbete Busca tiburón bebé Brooklyn en Youtube